Miguel Vargas de la Comisión Normalizadora de ATE, ¿cómo estás Miguel? Te habla Ricardo acá para FM del Portal, Río Turbio. Ricardo, buen día para vos, buen día, buenas tardes, para la audiencia, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien, bueno, hace mucho que no hablábamos, contanos, creo que tenés algunas novedades de los trabajos que están realizando ustedes a través de la Comisión Normalizadora, ¿no? Sí, sí, bueno, básicamente surgió un tema en Cabildo del 50, 51, donde está la oficina de Cerrete, ¿no es cierto? Sí. Y una vez demostrando también la intervención, la soberbia de la cual ellos hablaban también del gobierno anterior, de cómo se dirigía a los políticos, a los trabajadores, a la gente, ¿no es cierto? Y bueno, uno ha notado personalmente de que siguen trabajando de esa manera, de la misma manera que la gestión anterior se dirigía a los trabajadores con prepotencia, con soberbia, ellos todos en su campaña, en su momento hablaban de ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Así que, eh, estamos hablando de que son iguales o peores, ¿no es cierto? Resultó que, bueno, hemos ido con el compañero, eh, Carrito Sárce, nosotros teníamos premeditada una, una reunión con, con los compañeros afiliados de, de ATE, en ese, en ese sector, de, de, acá en Buenos Aires, de hecho, aún permanezco aquí, este, y bueno, resulta que fuimos al CDN, como corresponde a hacer la nota para que nos, eh, dar aviso de que los compañeros debíamos hacer una, una reunión, una reunión con con los trabajadores. Bueno, en principio, sí, no hay problema, vino quien representaba, estaba en ese momento, eh, Muriel, el señor Muriel, eh, un alto grado de soberbia, eh, respeto y aclaro, y realmente, eh, eh, lo que sí me gustó que, por primera vez, el interventor tomó una acción rápida, ya, y, y prácticamente automática, cosa que no hace en el yacimiento, ¿no es cierto? Cuando uno pide respuesta, pregunta, y, y busca soluciones para los trabajadores, inclusive los compañeros que están, que han sido echados, ¿no es cierto? Sí. Pero en este caso, bueno, eh, aparentemente está habiendo un cambio desde la intervención de, 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 de querer a, a los sindicatos, este, responderle rápido, ¿no? Nosotros ayer llegamos y, 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 en cuestión de cinco minutos se comunicaron con él y nos prohibieron la entrada. Que no es lo, no es lo preocupante porque nosotros, el lunes, de todos modos, nos vamos a reunir con, 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 con los compañeros porque, el problema de fondo, más allá de todo este planteo que yo te hago en, eh, en esta introducción que, que, que te hago. Sí. Sí. Este, lo más grave de todo esto, no es la reunión que le impiden hacia los compañeros o piden una autorización. Han sacado un comunicado, una especie de comunicado, una especie de, eh, de como todos hacen ellos, ¿no? Prueba y error, es un lineamiento político, debemos decir, ¿no? Sí. Sí. Pasa a nivel nacional, pasa a nivel provincial, y pasa, obviamente, allá en ICRT. Con la diferencia que el interventor está viviendo en Buenos Aires y no en ICRT también, ¿no? Porque, este, la verdad, aparentemente, eh, solo se queda acá y allá, eh, el barco a la deriva, ¿no? Es cierto. Porque las decisiones las toma desde acá. Cosa que también, con la intervención anterior, eso no pasaba. Ojo, no quiero decir que lo anterior fue mejor, pero estoy, eh, eh, como hacen ellos, eh, comparando, ¿no es cierto? Lo grave de todo esto, el comunicado, sin firma alguna, de algún responsable de la, de la intervención, un comunicado de que los compañeros que están trabajando en Cabildo, al cincuenta o cincuenta y uno, eh, en Buenos Aires, los amenazan, los persiguen, este, les hacen la vida imposibles. En ese comunicado decía, de que, si ellos no aceptaban ir a trabajar al turbio, este, en cuarenta y cinco días, cuarenta días, ¿no es cierto? Sí. Corría, eh, corría el riesgo de, bueno, de tener el beneficio del retiro voluntario porque esa delegación ahí iba a desaparecer. Amenazando a los compañeros. ¿De cuánta gente estamos hablando, Miguel? ¿Cuánta gente estamos hablando de ahí, de ese lugar? No, en la delegación acá, de los compañeros afiliados, son seis, siete compañeros. Está bien. Son afiliados aún, uno aprovechando, este, el periodo de licencia, este, bueno, el compañero Cristian Oliva, eh, y nos pidió a Carlito Arce y a mí si nos podíamos acercar porque estaba esta dificultad dentro de, de, de este organismo, de esta delegación que tenemos acá en, eh, en la oficina de Icerreteno, ¿cierto? Entonces, la verdad que nos llama poderosamente la, la atención de que estén presionando a nuestros compañeros, a los trabajadores, de esa manera, de que todo aquello que vivían ante el río Turrio, eh, van a tener que dejar ahí el puesto de trabajo en base a, a, a que, a, a, no sé, aparentemente, se quieren dirigir la vida a, a, a los compañeros. Acá hay compañeras, compañeros que tienen su familia, su marido u esposa, eh, y este, y, ¿qué quiere decir? Que esa parejita va a tener que, uno de los dos va a tener que dejar el trabajo si se van para el río Turrio, o mejor dicho, su, su pareja deberá dejar su trabajo acá de Buenos Aires. O sea, es una locura lo que está haciendo la intervención. La verdad que es una locura, eh, acá, evidentemente, quieren sacar gente para poner gente de ellos, como ha pasado, los hijos de Capelo están trabajando acá, eh, eh, en esta oficina de acá. Eh, hemos, nos hemos cruzado con la cuñada del interventor, que está trabajando acá, una profesional, con todo lo que no hace falta en los hospitales, una obstetra, que no hace falta, eh, eh, en el hospital de la Cuenca, en cualquiera de los dos. Sí. Y, y resulta que, bueno, la absorben para trabajar en la empresa, la verdad que, eh, eh, es tan, eh, es tan ridículo lo que están haciendo, que sinceramente, eh, no sé qué va a pasar con, con, con este tipo de gente, eh, para con esta empresa. La verdad que no sé qué va a pasar. A mí me preocupa muchísimo lo que está ocurriendo y de la manera que se está manejando esta intervención. Y también considerando, Miguel, que en las últimas horas la información que se maneja acá, a menos acá en Turbio, es que tampoco se ha ido avanzando con respecto a, a revisar las, las, las carpetas de los trabajadores despedidos y dar alguna solución, eh, para el seis de marzo, que es la fecha límite que se había planteado. ¿Cómo, cómo analizás eso también? Eh. Bueno, eh, lo analizo de la siguiente manera. Vamos a repetir un poquito con, con lo que te decía al principio. Eh, la soberbia, eh, se creen que tienen a Dios en la mano, se creen dioses, este, eh, se usan los recursos de la empresa para lo que ellos quieren, se usan la metodología para tratar al personal de la empresa como ellos quieren. Eh, muchísima soberbia, muchísima soberbia. Estos tipos, eh, no entienden de que, bueno, quizá el interventor se quedará de por vida a vivir acá en Buenos Aires, quizá ni importe el día de mañana quedarse allá en Río Toro, ¿no? Porque ya está instalado acá el hombre y logró su objetivo y, eh, ahora no sé qué puede llegar a manejar desde acá a, a, a una empresa de, eh, dos mil novecientos veinte compañeros porque lo echaron en ochenta, esto hay que recalcarlo y decirlo. Eh, cuando dijo que teníamos que, que los trabajadores, eh, íbamos a estar los tres mil trabajadores dentro de su plan, eh, plan de trabajo, de su plan de negocio, como en un principio yo lo decía, ¿no es cierto? Evidentemente no es así, mentira tras mentira, ¿no es cierto? Entonces, bueno, este, esa es la realidad, este, sé sobre la audiencia, yo no, este, bueno, lo están manejando allá los compañeros que están, eh, hoy en, en el sindicato, eh, yo más tarde debo ponerme al tanto bien de lo que, cómo terminó ayer la reunión, porque bueno, eh, durante la reunión cometo el error de llamar como para ponerme al tanto, ¿no es cierto? De lo que estaba pasando, pero bueno. Sí. No había culminado la reunión y, y bueno, ya a, 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 en pocas horas voy a comunicarme con los compañeros para estar, eh, eh, el cien por ciento al tanto, ¿no es cierto? Sí, estaba al tanto de que, bueno, había una audiencia, participó el consejo directivo provincial, el compañero Garzón, y de acá el consejo directivo nacional, que, bueno, yo estuve con el compañero Contreras, y me había dicho que, que iban para hacer ese, ese trabajo, ¿no es cierto? Perfecto, eh, bueno, seguramente en el transcurso de esta semana, vamos a tener novedades, ojalá, eh, con respecto a, a, a lo que va a seguir sucediendo, tanto a nivel gremial, Miguel, como en esta suerte de apoyo que ustedes están realizando a los despedidos de, de, de ICRT, eh, le contamos a la gente que todavía el, el gremio, la parte, o sea, físicamente, el gremio sigue ocupado por, eh, algunos, algunos delegados, ¿no? Sí, sí, bueno, pero hoy, eh, sinceramente, eh, para nosotros es un tema menor, ya está judicializado y, y tomará su curso. Nosotros debemos estar atentos a, 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 a las actitudes que tienen empresarialmente en la intervención, tenemos que tener, estar atentos, eh, eh, perfectamente, con los ojos abiertos, cada movimiento que hace esta gente. Esta gente viene por los trabajadores, ya, eh, a la prueba, eh, me remito, las clases no van a empezar, eh, tanto los, los maestros, eh, primarios y secundarios, este, eh, se manejaron para con ellos, de la misma manera que se está manejando distinto a ente del Estado, con los trabajadores, ¿no es cierto? Despreciándolo, queriendo poner maestro, eh, 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 suplente de, de, en principio eran las escuelas, ahora van a ser fuera de la escuela, desprestigiando en cada lucha. Entonces, eh, bueno, los trabajadores, eh, tenemos un largo trabajo, realmente, todos debemos prestar atención en la cuenta a quien nosotros hoy pertenecemos, eh, eh, decirle bien a los compañeros, bueno, compañeros, tengamos cuidado, este, y yo no quiero asustar a nadie, pero es la visión que, 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 que yo tengo sobre las cosas, sinceramente, que se maneja. Está bien. Eh, Estado Nacional, hasta el Estado Provincial y Municipal, todo lo que respecte a este partido político de la misma manera, con desprecio a la gente, con desprecio a los trabajadores, insinuando de que, eh, eh, las paritarias no tienen que ser más del 18%, que eso no va a ser la, 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 más de la inflación de este año no va a ser más de, de ese porcentaje, entonces, eh, bueno, se manejan con mentira, con soberbia, y realmente, eh, no sé cómo va a terminar a nivel nacional, a nivel provincial, todo esto, la verdad yo no lo sé. Bueno, Miguel, vamos a seguir comunicados seguramente en la semana, eh, como ya saben, bueno, tienen la, a disposición acá los, los micrófonos de la radio, eh, y seguramente, eh, vamos a, a poder, este, ampliar algunos otros temas que son tan importantes para la comunidad, especialmente para, para, para el bienestar de los trabajadores, ¿no?, de la empresa. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. Gracias por ver el video.